Y continuamos, Shalom, Shalom, bienvenidos a todos, y habla Raza Alonso Teferri, reportando para la Sociedad de León de la Trilidad de Judal, la Energy Society, Español, de su Majestad Imperial, Jerusalén I, Jesucristo Jesús. Continuemos, son las 9.41 minutos AM, es domingo, julio 16, 2017. Hemos estado presentando acercas de documentos, que encontramos en el internet, estilo periódico, revistas, informes, tipo como lo que vemos en la pantalla. Esta es la presentación que estamos presentando hoy, pero pues aquí tenemos otros artículos que hemos ya repasado. Bueno, continuemos, esta va a ser la segunda parte respecto a este documento, el cual, al parecer, dice el Jairis Lassi de Etiopía, el Tribuno de Chicago, domingo, junio 24, 1973. Dice, es difícil sentir indulgencia a seres humanos. Y la imagen de su Majestad de aquí abajo, disculpen, abajo dice el León de Judá. Eso es lo que nosotros pensamos. Claro, existe el intento de hacerlo ver inhumano, pero la verdad no puede ser sacudida de su lugar, aunque otros intenten, aunque ellos intenten causar que otros lo crean. La verdad es verdad. Nos quedamos, pausamos la otra presentación en una pregunta que es muy interesante, muy curiosa, el propósito de la cual no sabemos, pero pues continuemos. Y como dijimos, nomás para que se sepa, solamente hace falta, pues, repasar esta columna que vemos aquí, que señalamos con nuestro dedo y a la mano derecha. Así es de que continuemos donde nos quedamos. Dice, la pregunta fue su Majestad, y de hecho vamos a retrasar un poco, dice, bueno, no, no, quizás no todo, su Majestad. Yo me refería al episodio de cual, punto, 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 entonces responde su Majestad diciendo, ka, sufet, sufet, ka, sufet, ka, sufet, suficiente, suficiente. Y la pregunta que continúa, el quien hace la intervista, dice así, su Majestad, si usted no está dispuesto a discutir ciertas cosas, mira, algo que debemos decir es de que no es que su Majestad no quiera discutir ciertas cosas, es que su Majestad no va a hablar mal de otra gente. Lo dice muy claramente, mira, Mussolini no está ni siquiera vivo o presente para defenderse o para responder a lo que nosotros tengamos que decir. Es una pérdida de tiempo. Lo que pasó ya pasó, claro que no nos olvidamos, pero ya hemos perdonado. Esta plática es inútil, no lleva nada, que, o sea, ¿qué propósito sirve? Ya cállate, o sea, suficiente con tonterías. Entonces, no es de que su Majestad no quiera discutir ciertas cosas, es que no va a caer en la tentación de decir lo que el reportero quiere quizás que diga, no porque el reportero sea malo necesariamente, pero porque quizás el reportero no entienda que existen valores y morales de los cuales constituen un fiel cristiano rastafari. Y pues se le hace raro que no hable mal de una persona que causó tanto daño. ¿Qué necesidad siquiera de hablar de él? Especialmente cuando no está presente para defenderse. Entonces, dice, su Majestad, si usted no está dispuesto a discutir ciertas cosas, entonces dígame más acerca de usted. Ellos dicen, ellos dicen, ellos dicen que usted está muy, es muy aficionado de los animales y los niños. ¿Puedo yo preguntarle si usted está igualmente aficionado a seres humanos? Pregunta. Y respuesta de su Majestad dice, seres humanos, pues es difícil sentir indulgencia a seres humanos. Continúa diciendo, es mucho más fácil el demostrar o enseñar indulgencia a los animales y a los niños. Cuando uno ha dirigido un tal, tan, cuando uno ha sido dirigido o dirigido una vida tan difícil como la nuestra, uno se siente más en tranquilidad con animales y con niños. Ellos nunca son malditos o malvados, o nunca deliberadamente, al menos, a lo menos. Human beings, seres humanos, por otro lado, o contrario a eso, punto, 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 bueno, hay buenos hombres y malos. El primero debe ser utilizado, hacerse uso de él, el hombre bueno, y el último debe ser castigado, sin intentar el entender por qué los unos son buenos y los otros son malvados. La vida es como un teatro. Uno no debe intentar el entenderlo todo. Al menos no, bueno, yo agregué al menos no. Uno no debe el, la vida es como un teatro. Uno no debe de intentar entenderlo todo a la misma vez e inmediatamente. It is no longer amusing. Ya no, ya no es amusing que es, ya no es divertido, amusing. Vamos a ver cómo traducir esa palabra. O sea, quiero dejar claro que no dice su majestad que no debemos de intentar entender todo. Dice, no debemos tratar de entender todo, o sea, en una sola vez o inmediatamente. Paciencia, paciencia. Él nos revela lo que es necesario a su tiempo. Tengan fe. Bueno, dice, la vida es como un teatro. Uno no debe intentar entenderlo todo a la misma, en una vez, o inmediatamente. Es como una película, pues, toma tiempo para desarrollarse. No vamos a entender en los primeros cinco minutos. Ya no, ya no es divertido. Además, nosotros demandamos o requerimos mucho del hombre para ser capaces de respetarlo. Pedimos mucho del hombre como para respetarlo. Pregunta, what do you mean, what do you demand of them, your majesty? ¿Qué es lo que demanda de ellos, su majestad? ¿Qué es lo que requiere de ellos? Respuesta, dignidad y coraje, valentía. Pregunta, los dos líderes de el Coop show dignity, your majesty, nombre. Vamos a buscar esta palabra. Ya veo dónde vamos con esto. Qué buen artículo. Coop, golpe. Vamos a ver, vamos a ver. Y galería. Vean qué, qué idiotas escucha este tipo. Dice, 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 dice. Los dos líderes del golpe demostraron dignidad, su majestad. Ellos demostraron valentía, coraje también. Kasufit. Respuesta, su majestad. Kasufit. Ya es suficiente. Pregunta, como usted desee, su majestad. Pero, ¿qué es lo que usted requiere o demanda de un rey? En otras palabras, de usted mismo, su majestad. Respuesta. En este caso, también, coraje. Y una sobrevista balanceada, en el balance. Un rey debe de ser capaz de manobrar, debe ser capaz o capable of, capable of, capable of, oscilitating, oscilitating, debe ser capaz de, vamos a buscar esta palabra, oscilante, hacer oxilar, variar, fluctuar. Debe ser capaz de fluctuar entre amigos y enemigos, viejos y nuevos. Un rey debe saber como, how to take his time, como tomar su tiempo y doblar todo a su aire predeterminado. Es muy interesante porque esto se relaciona a algo que queremos hablar acerca del tiempo. Nosotros aprendimos esto en nuestra juventud. Cuando nosotros leímos sus libros y invitamos su cultura occidental en acuerdo con los deseos del emperador Menelik y nuestro padre. Por hecho, nosotros empezamos muy temprano, o sea, muy, de muy temprana edad, me imagino, el apreciar las cosas nuevas que usted menciona. Es muy interesante la respuesta. Voy a tener que examinar esto con más cuidado. Aquí su majestad nos está hablando en código a otras respuestas que tenemos en mente. Bueno, de hecho no teníamos respuestas de, sí respuestas porque no eran preguntas. Nosotros no iniciamos preguntas, pero aquí encontramos respuestas a las preguntas que él desea que nosotros hagamos. Lo que he dicho en este corto periodo de tiempo, que no es en relación a lo que es el contexto de esta entrevista, estoy hablando, pensando en voz alta, estoy expresando cosas que, preguntas él me está poniendo en la mente las cuales yo no hice, pero veo las respuestas por cual razones, indicación de que las debo de hacer. Hablaremos de estas cosas en otra presentación que ya teníamos pensado traer al frente y aquí veo que voy a tener que estudiar esto porque me está diciendo otras cosas. Ahora no quiero escucharme como persona rara, es lo que es. Espero estén cómodos con aceptar la realidad de que así es. Vean aquí, si pueden ver, a ver, un segundo, voy a tomar un segundo para acomodar aquí esto. Quiero demostrarles que no hablo en vano. No se alcanza a ver muy bien, pero acá arriba dice el video de la bandera de Israel, dice la universidad de su majestad, imperiaja el israelí, clases en vivo, números, capítulo 21, versículo 9 en Amarico, estudio. Estas son diferentes presentaciones que tengo pensado hacer. La primera ya está cumplida, todavía no la subimos. Y aquí es otra, el eunuco y tiempo, esta es otra. Esto es en relación a lo mencionado ahorita que no tiene que ver con el contexto de ese artículo. Estos son los videos de los periódicos y artículos, revistas, todo eso que ya hemos hecho. 2, 3, 4 y 6 y 5. Ah, nos brincamos. Ah, aquí está el 5 y 6. Y estamos en el número 6. Pero nomás les enseño eso porque el eunuco y el tiempo es la presentación que ya teníamos pensado traer al frente y vemos que vamos a encontrar más información en este artículo que corresponde a esa presentación de tiempo. Y aquí tenemos apuntes en este punto en adelante. Son apuntes para esa presentación. Pero bueno, sea como sea, continuemos para finalizar al menos la lectura de este artículo que ya nos llama mucho la atención. Dice, o sea, cosas nuevas. Les voy a dar un ejemplo, una clave de lo que hablo. Cosas nuevas. No se hizo mencionar nada de cosas nuevas. Así es de que aquí nos demuestra cosas nuevas su majestad y él nos va a dirigir a entender a qué es lo que se refiere. He hablado con un bobo Ashanti una vez que estuvo aquí y ayudó a mi hermana en un trabajo personal. Y comunicamos con él y discutimos pasiblemente en amor y todo eso. Su atención no era necesariamente en su majestad, eran otras cosas, pero no somos nadie para criticarlo. Pero sí lo mencionamos. O sea, no criticamos en el sentido de hablar negativo. El tipo se comportó muy bien. Nos llevamos bien. Buenos comentarios unos hacia el otro. Buena conversación. Representante del bobo Ashanti oficial. Le preguntamos cosas para saber más acerca de ciertas cosas. Nunca discutimos, nunca peleamos. Solamente convivimos. Llevamos a cabo el trabajo y nos despidimos. Amablemente lo recibimos en nuestro hogar. Y se sintió él muy acomodado, muy bien. Mencionó que él ha estado en muchos lugares y la primera cosa que él desea observar es la reacción o comportamiento de los niños al ver visita. Porque dice que ha estado en muchos lugares y dependiendo en su reacción puede él ya darse cuenta si la estancia o el tiempo que está en el hogar va a ser difícil o va a ser pues de problemas o si va a ser una estancia pacífica. Y como vio pues el comportamiento de los niños nos dijo, declaró que él ya sabía que estaba en buen hogar basado a la reacción de los niños al verlo. Entonces, y pues ciertamente habló verdad. Resultó hacer de esa manera como esperado, sin duda. Pero pues, ¿qué decíamos? Una de las cosas que me dijo él y que por un lado si somos del mundo, pues tienes razón lo que dijo. Hablábamos del discurso frente a las Naciones Unidas de 1963 en Nueva York, donde dice hasta que la filosofía. Ese gran discurso. el hermano Bobo Shantidi dijo que, porque yo dije, elaboré acerca de lo que hablaba. Él me puso en mi lugar en el sentido que dijo, no, 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 es que tienes que leer todo en el contexto en el cual estuvo escrito o dicho. Él estaba hablando a, al presente dificultad en ese tiempo. No, no, no argumenté y no discutí. Acepté su posición porque es cierto, si somos del mundo, pero si somos eternos, él hablaba a nosotros. Y sí le dije, ya que acuerdo, sí le dije, porque aquí está la evidencia. Él, Jali Zelacio I, descreditó a los líderes quienes se sentaban frente a él, diciéndoles que 27 años atrás habían demostrado no ser capaces de guardar, pues, de cumplir con los requisitos que se esperaban de ellos, pasados al contrato que firmaron. En otras palabras, no habla a ustedes porque ustedes no son capaces de cumplir. El pacto, muy sencillo, descreditados desde el inicio. Entonces hablaba a quienes lo puedan recibir. Y esto es un ejemplo de que su majestad habla a quien escucha, cuando lo escuche. Él es un Dios eterno. Y esto se relaciona al tema del eunuco y el tiempo. Es Dios eterno, no Dios de mañana. Es Dios siempre presente, omnipotente, todopoderoso. Sobre el tiempo, en tiempo, antes que el tiempo, después del tiempo, fuera de tiempo, en tiempo. Entonces, quien escuche, cuando lo escuche, es el tiempo. Y habla a nosotros. Cada palabra que él ha expresado es a nosotros. Hoy, como lo fue ayer, como siempre lo será. Ahora, vamos a regresar aquí. Nosotros aprendimos desde nuestra juventud cuando leímos sus libros de Inhibited. Inhibitamos o recibimos su cultura occidental de acuerdo con el deseo de Emperador Menelik y de nuestro padre, por ejemplo. O de hecho, nosotros empezamos muy temprano la apreciación de las cosas nuevas que usted ha mencionado. Nosotros hemos viajado a un gran extento. Nosotros no nos gusta el viajar. Nos cansa. Frecuentemente, ni siquiera nos entretiene a nosotros. Pero nosotros vamos justo igualmente porque lo consideramos útil. El viajar en búsqueda de amigos. Y esto es la función de un rey. Muy interesante. Pregunta. Algunos viajes sorprendentes o de sorpresa, su majestad. En search of unexpected friends. En búsqueda de amigos inesperados. Incluso usted ha ido hasta China. Y también conocido a Mao Zedong. Creo que se dice. Respuesta. Nosotros tuvimos una larga conversación con Mao Zedong. Y nos placentó mucho. Él hizo una gran, excelente impresión a nosotros. Excelente. Exacto como el Pablo VI. Él es un buen líder. Y pues un líder honesto. Algo así. Y su pueblo. Estaban bien avisados, consultados en haberlo escogido. También nos gustó la China, también. There is a completely different way of life. Allí existe una forma de vida completamente diferente. But each in his flesh. Pero cada uno en su forma, en su estilo. Así como nosotros también estresamos en nuestro diálogo. O diálogo. With the Chinese that yielded a favorable. Con los chinos que resultaron un... No, que dieron... Dieron un resultado favorable. Continuemos. Pregunta, su majestad. You are... Usted es Itiopia. It's you that keeps it in hand. Es usted que la guarda o la... Que la mantiene en mano. Que la guarda unida. ¿Qué va a suceder cuando usted no más esté ahí? ¿Qué significa usted? No entendemos esta pregunta. Oye, esto me suena así como la entrevista con la mujer esa... No recuerdo su nombre. Pero bueno. Continúa la pregunta diciendo. ¿Cuándo usted se muera, su majestad? Respuesta. La Etiopia ha existido por más de 3.000 años. La Etiopia ha existido por más de 3.000 años. De hecho, ha existido desde que el hombre primeramente apareció en la tierra. Mi dinastía ha reinado sobre ella desde entonces. Desde la reina de Shiva que conoció al rey Salomón. Y un hijo fue nacido de su unión. Es una dinastía que ha pasado por siglos y siglos. Y va a continuar por siglos más. El rey no es indispensable. Y además, mi sucesión ya es asegurada. Ya existe un príncipe heredero. Y él va a reinar el país cuando nosotros no estemos ahí ya. Eso es lo que nosotros hemos decidido. Y así debe ser. Pregunta. On the whole, your majesty. Yours has not been... O sea, en forma completa o por lo... Resumen de todo. Su vida no ha sido una muy feliz. Aquellos quienes han amado a usted han muerto. Su esposa, dos de sus hijos y dos hijas. Usted ha perdido muchos en su... ¿Qué dice? Ilus... Ha perdido... Usted ha perdido muchos de sus ilusiones y muchos de sus sueños. Pero usted debe, me imagino yo. Haber acumulado gran sabiduría. Y de esto yo le pregunto. ¿Cómo ve Jalí Selassie primero la muerte? Respuesta. ¿Qué? ¿Ver qué? Y la pregunta. ¿Muerte, su majestad? ¿Muerte? ¿Muerte? Responde su majestad. ¿Quién es esta mujer? Sí, esta es Felash. Felash. Creo que es Oriana. Oriana algo. Felash, creo. ¿De dónde viene esta? Where does she come from? ¿De dónde viene esta? ¿Qué es lo que quiere? Suficiente. Que se vaya. Lárgate. Kasufit, Kasufit. Bueno. Creo que ya es todo. Es muy interesante porque la serpiente introduce la idea del tiempo. Y sabiduría. Pero nosotros somos de otro mundo. De otro cosmos. Shalom. Y sabiduría. Y sabiduría.